vamos a ver ajustes de curva en la parte de ajustes en el panel si no lo encontramos tendríamos acá en ventana y acá ajustes vamos a encontrar una tercera opción que sería curvas voy a hacer clic y a la imagen que tendríamos debajo lo va a afectar al igual que a todas las imágenes también inferiores solamente para que afecte nada más a la imagen con la que quiero trabajar voy a apretar esta opción así que no va a influir en otras capas o imágenes lo que nos va a permitir acá es trabajar con las tonalidades de los colores con la luz iluminación todo eso a través de una curva entonces lo que tengo que hacer es mover esto puedo moverlo de esa manera generando un punto vemos ahí mucho más oscuro y hay mucho más claro entonces nos va a permitir trabajar con el mismo y no sólo podemos generar un punto nada más sino podemos generar varios puntos y cada uno de cada uno de ellos vamos a poder manipularlo para diferentes efectos que quedamos que vayamos a querer a lograr entonces a parar establecer todo como estaba tengo en la parte inferior esta pequeña opción si quiere eliminar todo lo que acabo de generar que sería una máscara de ajustes todo acá con sus ajustes respectivos puede hacer clic en esta pequeña opción aparte de ello cuando manejo esta curva estoy manejando todo el espectro que sería el rgb puedo manejar solamente las tonalidades rojas vamos a ver acá cómo se ven afectados solamente el rojo nada más que el rojo los demás colores me está respetando acá por ejemplo estoy saturando demasiado el color rojo y con la combinación de los otros colores me está dando un resultado específico a pesar de que solamente estoy trabajando con un solo canal voy a a restablecer otra vez puedo manejar así el rgb o completo o uno por uno lo voy a dejar el rgb cuando photoshop hace el análisis puede detectar cuál sería más o menos la mejor exposición todo ello a través de acá automático cuando hago clic vemos ahora que no lo ha corregido de manera automática para que tenga el mejor resultado si quiero ver con la versión original puedo apretar esta pequeña opción es la original y esta es la que acabo de modificar y crear lo voy a restablecer nuevamente si quiero que me lo haga un intermedio por ejemplo tomando en consideración en los colores más oscuros los grises intermedios y los blancos puedo hacer clic en la primera opción y voy a buscar el área más oscura posible de toda mi imagen sólo de mi imagen entonces e incluso acá en este auto voy a hacer clic vemos ahí que tendremos el resultado vemos cómo me lo ha corregido la curva similarmente con un gris intermedio puedo hacer clic acá vemos como ahora lo ha corregido también a través de este gris intermedio y si quiero con colores claros hago clic y voy a elegir el área más blanca posible solamente de mi imagen entonces vemos que al final de cuentas estaba bien expuesto se hago así esa es la original y esta sería la modificada muy sutilmente lo ha modificado si quiero trabajar en áreas concretas de manera particular o sea de forma manual puedo hacer clic en esta pequeña opción por ejemplo acá entonces a medida que voy pasando observamos aquí que se va a ir moviendo también en el área del histograma voy pasando el puntero acá o tipo cuenta gotas por mi área de trabajo y se está moviendo en el histograma una vez que quiero por ejemplo este azul este celeste quiero moverlo hago un clic puedo hacerlo hacia arriba o hacia abajo entonces hacia abajo tanto en el histograma como en el área de trabajo estoy moviendo sin soltar con clic sostenido y vemos que lo estamos oscureciendo principalmente con la predominación del azul del color donde me he posicionado entonces si hago hacia arriba lo estoy aclarando ahí como vemos es bastante cómodo también trabajar con todas esas herramientas de otra manera también tendríamos saca el cual nosotros llevamos a tener unos ajustes preestablecidos sin necesidad de hacer el remuestre o mover la curva tratar de generar una curva acá tendríamos efectos preestablecidos incluso otras moda modalidad ahora estaría esto sería que yo puedo dibujar la curva por donde me interesa como estamos observando he dibujado la curva y me lo ha generado automáticamente el resultado en este lugar lo voy a restablecer como estaba al principio en cuanto a ajustes preestablecidos puede elegir por ejemplo negativo de color vemos acá que sería el negativo de la imagen luego puedo acá proceso cruzado ver también es bastante interesante lograr estos efectos o más oscuro toda la imagen del original mucho más oscuro se ve un poco más contrastado también acá aumentar considerablemente el contraste como observamos voy a restablecer todo acá puede ser más claro también pues tendríamos acá contraste lineal medio negativo contraste fuerte como observamos me lo ha mejorado bastante la imagen y de hecho yo podría dejarlo y así porque la imagen original es esta como vemos no hay mucho contraste como si todo fuese uno solo cuando hago así los colores se ven un poquito más saturados un poquito más claros más contrastados entonces se ve mucho más agradable la fotografía esta sería la original y esta sería la modificada